Yo simplemente soy de esa gracia, que ya no es común en nuestro día. Las cantas de amor, el beso en la mar, manchas de jardín entre las uñas del jardín. Por un estilo igual que cualquiera, y vivo con la vida de hoy, mereciendo que con frecuencia. Vivo y sufro por amor y su ausencia, porque su deseo amarte está en mí. Llevan toda la vida, mandan flores, y aunque vivo en este mundo, por su corazón es lo mismo. Para mí, el amor siempre es lo mismo. Vivo y sufro por amor y su ausencia, porque su deseo amarte está en mí. Y aunque vivo en este mundo, por su corazón es lo mismo. Para mí, el amor siempre 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 es lo mismo.